... Saludos de nuevo desde el Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo, comienza el segundo tiempo, segunda parte de este partido, novena jornada de la primera división, ya saben, el Ciudad de Algeciras, el balonmano Ciudad de Algeciras, que gana 10-8 de momento, a este balonmano caserío de Ciudad Real, un equipo que está sufriendo ante Algeciras en estos primeros compases. Ahora, vida nueva, segunda parte, Chano, hablábamos al micrófono cerrado que, bueno, que sí, que va por encima de Algeciras, pero que esto no va a ser fácil, que habrá que remar mucho. Claro, bueno, yo creo que Alejandro ha sacado la mejor defensa que tiene, los dos pivotes, el Pedrito, Saucedo, a Hansa ha sacado la mejor defensa que tiene, y yo creo que es lo que tiene que hacer, defender a muerte e intentar que sigan ellos con las mismas dudas. Ahí había un golpe fortuito en la cara de Mon a Campanario, que han sido compañeros y han sido fortuitos, pero dos minutos es dos minutos. No hay otra exclusión. Ahí dan la cara es dos minutos, sea como sea. Pues juega Algeciras en inferioridad, dos minutos. Así estuvo marcado la primera parte por tantas exclusiones, exclusiones como hubo de dos minutos para uno y para otro, para los dos. A punto de robar a Algeciras, pero sigue Ciudad Real, el choque. Muy bien defendido, Pedro, muy bien defendido. Ahí a definitivo, una defensa definitiva, es lo que hay que hacer, no tener dudas. Se encontró con Pedro ahí en ese extremo, no pudo pasar el jugador y ahora el lanzamiento se encuentra con Chicón. Están uno más y están jugando fatal las mayorías, que son jugadores buenísimos y están jugando fatal las mayorías. La verdad que está desconocido. Arriba, bien como tapó Chicón y como mandó arriba ese jugador número 11, Raúl Blanco. Muy bien ahí, muy bien. Mario ha ido a la ayuda y Pedro ha ido a cerrar primero. Muy bien jugado, muy bien. Se desespera, eh. Ciudad Real no encuentra el juego, no encuentra su juego y eso le está, como digo, angustiando al conjunto que dirige ese conocido Santi Urdiales. Mario, buscando aquí al extremo. Ha hecho cambios de nuevo Alejandro Ledesma para este ataque. Hamza, que se prepara, pero prefiere buscar al extremo y el palo, en este caso, al palo. Qué pena, qué pena. Está muy bien jugado, muy bien jugado. Con uno menos hemos encontrado una buena situación de tiro. Ciudad Real. Buena parada, Chicón. Sobre Chicón. Uy, siete metros. Sí, señala siete metros. Ha visto dentro del área también, pero... Paro Chicón, eh. Buenísima parada, buenísima parada. Paro Chicón, que es un poco... No te cuentas llevará, la estadística tiene que ser una locura. En penaltis dos paró y luego uno echaron fuera a Bresta, lo que consigue... Ya ha cambiado el tirador. Le engañó, eh. Sí, sí, ahora sí. La verdad que ahora ha girado con el cuerpo a un lado y ha cambiado la pelota al otro. Sí, con esta no se la pudo adivinar. Tiene buenos lanzadores, por qué no decirlo. Raúl Blanco lo hizo muy bien y en esta sí subió el gol a favor de Ciudad Real. Pero son muchas es las que ha hecho ya Chicón en esta jornada. Juega Mario nuevamente sobre ese jugador número 13, José Luis. De nuevo, Hamza. Mario. Ahí está preparándose. Mario. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué gesto hizo. Qué importante. Y con su muñequita ese gesto. La muñequita ahí, la ha cambiado en último momento. Ya, tiene una calidad tremenda. Ellos se la juegan desde cualquier sitio. Están desesperados. Pues sigue la misma tónica con la que dejamos la primera parte, Chano. No ha cambiado nada, eh. La verdad que gracias. Gracias que no cambia nada. Yo veo a Jazeera muy enchufado. Ya hemos hablado antes que no va a hacer un partido fácil porque Ciudad Real es un buen equipo. Pero veo a Jazeera muy enchufado y muy metido en el partido y jugando muy bien. Muy bien. En el descanso hemos hablado con aficionados. Estaban encantadísimos de cómo... Estaba pisando. Sí, no ha entrado, no ha subido este gol. Pero digo que el público estaba encantadísimo de cómo se va dando este partido. A punto estuvo Chicón de tocar, pero lo hizo con mucho, mucha habilidad ese jugador número 91. Ellos, todo lo que perdamos en esta área, van a intentar correr porque en estático son casi incapaces de meterle un gol. Así que van a intentar correr todo lo que puedan. José Bravo marcó este gol para Ciudad Real. 11-10. Igualdad, máxima igualdad, digo, en el marcador. También en este segundo tiempo. Y la verdad que el tanteo bajísimo, ya lo hemos hablado en la primera parte. Juegan muy bien las defensas y los porteros en este encuentro. Mario, buscando a Hansa. ¡Golazo de Hansa! Latigazo. Latigazo en toda regla y el gol para Hansa. Hansa que lo hemos visto, ya digo, poco goleador, pero hoy... Sí, pues Hansa es jugador de equipo. Inicia muy bien. ¡Buena! Ahí está bajo. Buena recuperación de Pedro. ¿Julian? Es ataque, es ataque. Es ataque, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay discusión, yo creo que también. Yo creo que sí. De hecho, no se protesta. El Bravo, que ha sido uno de los mejores jugadores de mala escena, ha hecho la finta. Se ha quedado solo y ha pasado al pivote para atrás. A dos minutos a Zalubio por la protesta. Otra exclusión, dos minutos, Alejandro. No, para Alejandro no, para el pivote. No, no, pero que digo que Alejandro está protestando irosamente. Claro, pero es que esto no puede ser. Un hombre que está ahí sentado. El que tiene que protestar es Alejandro. Los demás, los jugadores no tienen que protestar. Para eso está el entrenador, es el trabajo del entrenador. Lo que pasa es que es difícil y se han puesto de pie con las manos arriba y... Bueno, pues juega con inferioridad. Lo que sí está claro es que Algeciras... Estos fallos son los que nos podemos permitirnos. No, porque esto, efectivamente, un partido tan igualado, cualquier cosa de estas... Claro, estos son los fallos los que marcan la diferencia. Ahí está Hans a punto de robar, ¿no? Al final, lanzamiento del pivote, siete metros. Lanzamiento del pivote, siete metros. Sí, sí, ahí a Juan Lumbreras lo agarraron. Estaba ya con el... Le han defendido muy bien la primera, pero después ha podido conseguir coger el balón. Siete metros. Bajo palos. Alejandro. Va a ser... Portero juvenil. Alejandro González, tubero. Pero un gran futuro también. Tapa, Alejandro muy adelantado. Portero de la Andaluza y ha estado muchas veces convocado con la Española. Manos arriba, Alejandro. El gol para Ciudad Real. Vuelve a sentarse Alejandro y anima a Chicón. Bueno, ya lo hablábamos. Esto va a ser un partido muy igualado hasta el final. Aquí nadie va a ganar fácil. Hansa tiene a Mario a su izquierda. Marta prefiere, ahora sí, Mario sobre Julián. El equipo mueve y mueve buscando también allí a los extremos. De momento Hansa se la puede jugar. No, el lanzamiento de Julián tampoco. Muy bien, muy bien. Pasivo. Ahora hacemos el cambio del portero. Yo creo que es muy buena acción. Y Hansa que de nuevo... Rota. Ha pitado Pazos, ha pitado Pazos. Falta porque no ha dejado seguir la jugada por los Pazos. Pasos vuelve. Pero es una buena acción. Tenemos un tiro. Ya el portero está puesto. Buena. Ahí tiene. Otra vez gesto con esa muñeca que tiene. Lanzamiento severo. Qué calidad, qué calidad. Lo hace fácil lo que es muy difícil. Qué calidad. Lo que saca ese hombre de su mano, de su muñeca. Mario, gol. 13-11. Siempre dos arriba. Mantiene la igualdad, pero siempre arriba Algeciras. No cambia casi nada, decimos, en este segundo tiempo. Pero ellos, de vez en cuando, muestran su calidad. Es que la tienen, claro. Está jugando uno más. Está jugando uno más. Lo normal es que ellos siempre tiren de seis metros. Con la calidad. Igual que Algeciras. Pero es que últimamente estaban jugando muy mal las mayorías. Habrá que incluir mucho esto de las exclusiones. Todo lo que está pasando. Porque es verdad que luego te desnivela un partido tan igualado. Mario, moviendo para Julián. Tiene por ahí a Hansa. Ahí está Hansa. Prácticamente ya en el... Una permuta con cruce para seguir para acá la mayoría. Bueno, pues Mario nuevamente. Ahora al extremo tocó. Estaba esperando el pase. Lo están esperando, lo están esperando. Está claro que... Esto todo es vídeo. Ya saben cómo va. Esto es todo es vídeo. Ese jugador estaba esperando que ese balón fuera allí. Buena, Mario. Otra vez al mismo sitio. Madre mía, Mario. Lleva tres así, ¿eh? Otra vez al mismo sitio. Lleva tres. El portero helado. No las ve. 14-12. Sigue jugando Ciudad Real. Que ya digo, no encuentra su juego. Su patrón de juego todavía no lo ha encontrado. Aún así, claro, la calidad que tiene y que atesora, pues... Hace que en ningún momento pueda marcharse Algeciras en el marcador. Mueven y mueven, rotan, pero la defensa deja poco hueco. Al extremo buscando a ver qué hace. Nada, vuelve a iniciar. Tienen que... Esto no ha ido a la vez. Me ha pisado, menos mal. Para mí me ha metido un golazo, ¿eh? Sí. Menos mal que ha pisado. Ha pisado. Pero está muy bien defendido. Ha tirado muy cerrado. La verdad que está muy bien defendido. Buena, Julián. Aunque ahora, segunda opción tampoco. No hay que correr, ¿no, Chano? No, yo no lo haría. Yo, como está el partido que no nos está costando mucho trabajo. Ellos, la única opción que tienen es esta. Ahora sí. La única opción que tienen es correr y ganar. Cuando estamos puestos en defensa, no son capaces de meterle un gol. No podemos jugarnos ahí a dos pies de 12 metros, 14 metros. Sí, tiene lógica lo que estás diciendo. El equipo de Algeciras, cuando está en su sitio y defendiendo, no permite nada a Ciudad Real. Pero ellos quieren eso, que sean correr calles. La única opción que tienen de ganar a Ciudad Real es que nosotros perdamos balones o el portero pare y ellos puedan correr. Es la única opción que tienen de ganarnos. Hasta ahora es así. Y se tiene que dar cuenta, Algeciras, de que no puede tampoco precipitarse. Ya se ha jugado... Este ritmo de pocos goles le beneficia a Algeciras. Se abrió hueco ahí, Julián, pero hubo... Hubo pasos, hubo pasos. Pasos. Saca de nuevo Jesús. Lo hace sobre Mario. Está teniendo una destacada actuación. Ay, lo que perdió ahora. Pues recupera a Ciudad Real, que hace lo que ha dicho Chano. Correr mucho para intentar pillar a la defensa de Algeciras. Claro, para intentar cogerla sin tacar a uno de su puesto. Ya está todo el mundo en su sitio. Ahora Ciudad Real es cuando sufre más. Claro, hay. Defensa de Algeciras está muy, muy bien, muy bien. 10-22, hemos jugado ya de este segundo tiempo. Ha corrido muchísimo. Y el marcador, 14-13. Uno arriba, Algeciras. Pues marca... ...siete metros. Y exclusión. Otro minuto por protestar. Es que... Mario Ceballos, ¿no? De verdad. Pero es que esto no puede ser. Es que esto nos va a sacar del partido. Ya. Estas cosas son los que sacan del partido. Leandro. Hombre, no es más que se enfade Alec. Es que... Vamos. No, es que al final... Es que esas cosas son los que nos sacan del partido. Con el partidado que estamos haciendo. Claro. Penalti, pues penalti. Ya está cien al... Toma, ahí está. Pita Chicón. Buena, Chicón. ¿Qué importa que nos piten penalti? Buena, Chicón. Nueva parada. Lleva tres paradas bajo palos de siete metros. Y uno fuera. Y uno... Que el jugador no veía la portería porque la tapaba bien Chicón y la mandó arriba. Qué buen partido está haciendo este número 21. Chicón. Algecireño, como decía Chano, que cuando tiene su día, tiene su día, ¿eh? Claro, está teniendo la temporada, no su día. Todos los partidos está haciendo el mejor del equipo. Qué bueno lo que acaba de hacer. Pero no olvidemos, y hemos hablado antes también, de que Arceciras está teniendo unas exclusiones absurdas por protestar. No se puede jugar... Eso no podemos permitir. Eso es un lujo que no podemos permitir. Que nos acordaríamos de esto al final del partido. Buena, y Hansa se queja muchísimo. Yo creo que le ha quitado el gol también. Le pasó antes a lo de Ciudad Real, le ha quitado el gol. Están muy meticulosos los árbitros con estas cosas. La verdad que está siendo súper protestado. Hansa buscando el extremo. El lanzamiento bueno. ¡Wow! ¡Qué golazo de Víctor! Muy bueno el gol de Víctor. Que sube para colocar la diferencia de dos. Pues pese a la inferioridad, está sacando petróleo, ¿eh? Estamos jugando muy bien, muy bien. Por eso no deberíamos de precipitarnos, ni de... Si estamos... No nos está costando trabajo. No se debería de regalar este partido que está siendo tan sufrido, tan luchado por los hombres de Alejandro Ledesma. Ante... No olvidemos, ¿eh? Uno de los gallitos. ¡Qué pena! Chicón a punto. Bueno, pues estamos con el 15-14. Juega Hansa. Este, para Julián, ha salido de nuevo el número 13. Otro algecireño, como decíamos. José Luis. José Luis Carrero, sí. Carrero. Ah, van a tener doble pivote. Bueno, doble pivote ahí. Van a jugar con dos pivotes. Hansa para José Luis, a punto de quedarse. Sí, se la perdió. Se la dio al sitio donde no estaba y esto va a ser gol. Normal. Esto es lo que no podemos hacer. Esto es lo que no podemos hacer. Perder el balón es lo que no podemos hacer. No, esa pérdida ha penalizado para un nuevo gol. Y ellos igualan el partido, ¿eh? Así es como ellos van a ver que hay vida. Y entonces es cuando te pueden... Ellos eso, nos van a castigar cada pérdida. Si nosotros conseguimos hacer una buena situación, tirar portería, aunque se falle o se meta, pero que nos dé tiempo a bajar, a poner nuestra defensa, le cuesta la vida. Entiendo. Otra vez. Entiendo que Alejandro, fíjate cómo están haciendo siempre ellos este juego. Corren antes de que la defensa esté situada. Imagino que Alejandro Díaz habrá dado cuenta de este detalle, igual que te ha dado cuenta tú. Claro, claro. Bueno, pues vamos a pensar que queda... Estamos en el ecuador del segundo tiempo, que queda mucho, cabeza fría, e intentar no precipitarse. Y no perder balones, lo que decía Chano, no perder balones. Juega Ciudad Real. Ellos mueven muy bien ahora. Encontraron... Buena parada. ...bueno, pero paró Chicón. Aún así... Antes no pitó nada aquí, tampoco debería haber pitado nada ahí. Ha tirado libre con el brazo. Pues ahora sí, le da de nuevo el balón a... ...Caserío. Buscaba... ...el lanzamiento, buscaba los siete metros. No va a ser así. A ellos le cuesta, le cuesta. Con nuestra defensa formada, le cuesta. Está más que demostrado. Vamos a ver el extremo, ahora sí. ¡Qué gol! Lo celebran, porque además se ponen por encima, eh. Sin prisa. Ahora, no hay prisa. Lanzamiento de José Luis. Va. No, es que... Se queja, claro. Le ha dado un valor envenenado. Bueno, Chano, momento clave en el partido, eh. Tiene que pedir a Ale, tiene que pedir tiempo, tranquilizar. Muy bien, hay que pedir tiempo, vamos a pagar, vamos a tranquilizarnos. No pasa nada, dos goles. Hemos remontado dos goles muchas veces, no pasa nada. El problema es que estamos ahí metiendo más con el árbitro, con no sé qué, con no sé cuánto. Sí, estamos... Y nosotros tenemos que estar a lo nuestro, el partido, defendiendo muy fuerte, como estamos haciendo y jugando muy largo, como hemos estado haciendo todo el partido. Es una pena lo que decía Chano, ¿no? Que se esté perdiendo el partido por cosas extradeportivas, o sea, no es el juego, no es el juego. No es exclusión, no es por protestar, es que esto no puede... esto no lo podemos permitir. Un Ciudad Real que, ya decíamos, es un equipo que puede tener sus dudas, pero que es tan bueno en la cancha que en cualquier momento te da la vuelta a un partido. El problema no son ellos, somos nosotros. Si nosotros animamos ellos y le damos alas, nos ganan seguro, porque son buenos, son muy buenos. Pero están con la duda que nosotros le estamos jugando muy bien, que el portero está parando muy bien, que estamos defendiendo muy bien, que ellos todas estas dudas se le están acumulando. Como le demos un poco de vidilla, nos ganan el partido. El tiempo lo pidió Alejandro, es un buen momento para pedir ese tiempo. Sí, hombre, Alejandro ha pedido el tiempo porque es que no le quedaba otra, tenía que pedirlo sí o sí. Había que frenar la embestida de un Ciudad Real que ahora sí cree en sus posibilidades y a ver cómo encaja esto a Algeciras, que tiene algunas dudas, está claro. Bueno, pues queda suficiente partido para que pase de todo, ¿eh? 15 minutos por delante. Queda un mundo, un mundo. Bueno, pues queda Mario buscando a su compañero, a José Luis. José Luis para Mario. Lilian. José Luis. Por allí están esperando ese número 19, Nicolás Samudio. A los extremos. Víctor Buena. Ay, qué pena, penalti. Penalti, dos minutos. Exclusión. Lo estamos esperando, ¿eh? Fly, ya lo hicieron otro día y lo están esperando. Se ha hecho daño en esa caída, ¿eh? José Luis. Se ha hecho daño en la cadera, pero se levanta. Se levanta con Dolores en el lateral José Luis, que va a sentarse en el banquillo. Saltan dos jugadores, Pedro y el 19, Samudio. Y Mario, que ha hecho muy buen juego. Ahora lanzador desde los 7 metros. Un especialista. Bueno, el portero. Menos mal que le ha dado el peso. Si le ha dado el hombro, si le ha dado la cara a esta jeta roja. Sí, 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 sí. Esto le está quejando el portero. Y le ha dado el hombro. Pero se está quejando, pero, bueno, a ver. Mira, urdeando en este caso. Callar hoy a jugar. Claro, es que... Claro, callar hoy a jugar. En este momento... Ya no lo va a pitar. Yo entiendo que estén con las pulsaciones elevadas todos. Claro, claro. Y que, bueno, tenga esta razón el portero, pero... Bueno, pero que los árbitros estos ya sabemos que no permiten protestar. No se le puede protestar. Hay otros árbitros que se puede hablar con ellos, que puede... Pero esto ya sabemos que no puede, pues ya no puedes protestarle. A veces es difícil templar a los jugadores, ¿eh? Que los árbitros señalan y, bueno, no hay otra. Vamos allá. Ciudad Real. Ahora... ¡Uy, qué pena! Se la vuelve a dar a Ciudad Real cuando la había perdido. Porque yo creo que ha cortado el balón. Ahí, Pedro, yo creo. Se la da de nuevo a Ciudad Real. Sigue jugando el equipo visitante. ¡Oh, Dios! ¡Uy, qué pena! Y a punto estuvo... Fly de lateral, lateral, tío. Juegan bien, ¿eh? Pero bueno, ellos son buenos. ¡Qué pena! La ha tocado Chicón, la ha tenido ahí, vamos. A punto de parar del todo Chicón. Entró llorando, pero entró ese balón. Coloca tres de diferencia a Ciudad Real. No pasa nada. Ellos con uno menos. Sí. Mario, se da la vuelta a punto de perder. Ahora están ellos defendiendo mucho más agresivo. Claro, ellos están jugando la vida. Han subido un puntito la defensa de ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el lanzamiento, pero juega el portero. Qué bien están haciéndolo sus porteros también, ¿eh? Pero nosotros nos estamos precipitando un poco. Si Chicón está haciendo... Estamos uno más. No podemos tirar. Así, tenemos que buscar seis metros. Esto lo está diciendo el Álex, que es que no puede ser. Tiene prisa Algeciras y no tiene por qué tenerla. Ay, queda mucho tiempo. Pues vuelve a ser Ciudad Real el que tiene la posesión de este balón. Que lo mueve de lado a lado. Pablo, ahora por el centro de la defensa. Ellos también se precipitan. Tienen errores. Y de fuera yo creo que no nos han metido ni un gol. Pablo Campanario. Y esta. ¡Buena! Dentro. Gol de Pedro. Gol de Pedro, pero... Está precipitado un poco, porque estamos todavía uno más. Hay que jugar. Si no entras solo, vale, pero es que... Es que tú decís, pío el hueco. Yo creo que hay cosas que, bueno, si te dejan el hueco tienes que... Yo qué sé, yo qué sé. Tú lo hubieras jugado un poquito más al reloj, ¿no? Hubieras movido más. Yo soy más... Más templado. Sí, sí. Bueno, yo y todos los entrenadores creo que... Menos más que la metido. 16-18. Estamos en el minuto 18 del segundo tiempo. Joga Ciudad Real al extremo. Busca hueco. Engañó, engañó al portero. Se creía que iba a ir arriba, yo creo. Y pegado al palo y la abrió un poquito. Qué pena, qué pena. Mario. José Luis. Carrero. Este es Julián. Jugando desde muy atrás el equipo algecireño ahora. Buscando ahora sí el choque con los defensores. Ellos están jugando ahora, como digo, mucho más agresivos. Sí, yo la defensa, como tú dices, han subido un punto. Están mucho más agresivos como saliendo. Ahí, buena. Muy bien ahora. Qué bien lo hizo, Algeciras. Muy bien ahora. Brillante la jugada. Y el gol que sube para Nicolás Amudio. Bonita esta, ¿eh? Un dos contra dos muy bien jugado. Un dos contra dos y muy buena felicitación de Zanubio, que no tiene que tirar fuerte. Muchas veces tira más fuerte de lo que debe. Estamos en el partido, estamos en el partido. Dos goles de diferencia no son nada. No son nada. Ellos están pensando igual que le cuesta. Otra vez le cuesta trabajo de meter gol seguro. Pero hay que no perder la concentración en ningún momento. Ahí es donde no pueden ya prácticamente. Quieren entrar por el centro y es imposible. Buscan una y otra vez los extremos. Porque ahí sí les está dando resultado. No sé por dónde ha entrado ese balón, pero desde luego el único hueco que quedaba es por dónde ha entrado. Este extremo está cogiendo mucha confianza. Este extremo está cogiendo mucha confianza. Se han dado cuenta. Qué lástima los dos goles que nos ha hecho. Tiene mucha calidad. Es como el nuestro destral. Tiene mucha calidad. La verdad que todos los jugadores de Ciudad Real tienen mucha calidad. Momento clave, como decíamos. Faltan diez minutos. Tres de diferencia. A ver esta. Mario, gol. Ha pitado pazos. Yo no los he visto tampoco. Yo daba por bueno el gol, pero ahora Ciudad Real toma vuelo. Se va de cuatro. Nos está complicando un poco el partido, la verdad. Nos estamos acordando ahora de esas exclusiones, de esas absurdeces que al final han sumado goles para un Ciudad Real que empieza a creer en la victoria. Pero vamos a ver en esta. Ay, esas pérdidas son las que no se puede. Juega rápido Ciudad Real. Ha tenido... Ha tenido... Ha ido alejando, tiempo muerto. Está haciendo una sangría últimamente. No, no, tiene que... Los últimos minutos está haciendo una sangría. Tiene que parar esto porque se ha ido de cinco. Y... Claro. No le están saliendo las cosas. Ahora... Qué pena con lo bien, con el partido que está haciendo, que ha hecho Ageciras y que está haciendo. Qué pena. A esto le falta todavía tiempo, ¿eh, Chano? Vamos a ver si son capaces de reaccionar. Es verdad que... Ciudad Real ahora juega bien. Está acertando. Muy bien en defensa. Como hemos dicho, un poquito más agresivo. El portero está parándolo todo. Es que eso... Es una suma de cosas, ¿no? Es lo que más cuenta. No es que haya bajado al que tiene a su nivel, que... Que se mantiene, yo creo en... Pero ellos han subido un puntito y lo tienen. Bueno, Alejandro tendrá que hacer... Ahora sí tendrá que arriesgar un poco. Sacará a lo mejor un 5-1. O algo... Aunque... Aunque estemos defendiendo muy bien, pero ya... Tenemos que correr un poco más. Tendremos que estuviera ampliado más rápido ya. Ahora sí que tendremos que correr un poco. Tú que eres entrenador en este momento. Sobre todo serenar mucho al jugador. Que se temple. Claro, serenar. Sabéis que tenemos que poner una marchita al mapa para que nos dé tiempo. Son 10 minutos. 10 minutos es muchísimo tiempo. Ellos han hecho la sangría, como lo has dicho, en 3, ¿eh? 2-3 minutos. Claro, claro. Con muchísimo tiempo. Bueno, a ver si tiene suerte. Alcina le salen las cosas. Pero ya cada ataque tenemos que... Claro, claro. Tiene que hacer gol. Ya esto, tengo que decir, no se puede fallar. Y hay que asegurar... Muy bien. ¡Bueno! ¡Uy! Pues lo que acaba de marcar y lo que le acaba de quitar. ¡Qué pena! ¡Qué pena, Dios! Con el golazo que había metido. Sí, sí. Espaldas. Y a ojo que se dice, vamos. Juega Algeciras. Hansa. Le cuesta mucho más ahora al conjunto de Alejandro. A ver, está para el portero. El extremo intenta salvarla. Es una rosca, pero no la ha cogido Rosca. Pues ellos... ¡Ataque! ¡Ah! ¡Ataque descarado! Vamos, muy bien, muy bien. El ataque recupera Algeciras. Tiene... Ahora hay que correr, hay que correr. Otra oportunidad de restar diferencia en el marcador. No se puede perder ni un balón. ¡Buena! Lo que ha hecho Mario ahí. Lo que ha hecho Mario, pegadito el palo. Hoy Mario está marcando muchos goles. Ha hecho en los últimos minutos... Sí, está jugándocela. ¡Adiós! Ha cogido protagonismo. Se le ha ido. ¡Qué balón! ¡Qué balón perdido! Se le ha ido ahora a Ciudad Real. No quieren ganar. Quieren que nosotros ganemos. Es que... Me parece clave este tipo de situaciones. Si consiguiera marcar a Algeciras. Y ahora nos metemos en el partido, vamos, 100%. Vuelve a entrar Algeciras en el partido. Y ellos tendrían dudas. A ver en esta. Julián no. Hansa busca hueco para lanzar. Mario, el portero, que está haciendo un partidazo tremendo este joven. Se está echando el equipo él solito a sus espaldas, ¿eh? Sí, la verdad que el portero es que desde este segundo tiempo está... Tú lo dices siempre, que lo del portero es algo fundamental en este deporte. El balón malo, el portero del 60% del equipo, como mínimo. Mario Blanco, hay que felicitarlo. Está haciéndolo muy bien. Bueno, y Chicón también. Chicón ha hecho un partidazo increíble también. Ha salvado de muchas en la primera, sobre todo. En el primer tiempo, sobre todo, ha sido increíble. También en la segunda, pero la primera ha sido buenísimo, Chicón. Pues, 18-22 está en ese límite en el que ojalá Algeciras pueda sumar un golito más. Sigue siendo de... Va a pedir tiempo muerto el Urdiales. De Uda Real y tiempo. Tiempo porque, bueno, toca también. Sí, aparte tiene dos tiempos. Y si pasan los cinco minutos, ya nada más que tiene uno, te quitan uno. Así que va a aprovecharlo, va a organizar un poco, da descansos de equipo, va por arriba, para el partido otra vez, para el ritmo de las estiras. Sí, porque se estaba viendo como oficinas, parecía que tenía una mínima recuperación. Para el ritmo, para muchas cosas. Bueno, esto es táctica pura, que se llama. Y es que todo juega en el deporte del balonmano. Bueno, pues, ojalá nos siga manteniendo con vida, ¿no?, el partido hasta el final. Porque tres, cuatro goles, Chano, esto no es nada. No es nada. Si conseguimos hacer una buena defensa, una buena parada y un buen contraataque y metemos rápido, nos metemos otra vez en el partido. Ya les decíamos que no iba a ser fácil y no lo está siendo, pero el otro día en Pozo Blanco fue similar. A ver si el equipo tiene... De todas maneras, aunque mierda, Estirada está haciendo, está dando la cara, está dando una imagen increíble de equipo. El KB va mejor, cada día juega mejor, cada día está más en forma. La verdad que la segunda vuelta de la Jetira va a ser increíble. Le está jugando de tú a tú a todo un Ciudad Real, un equipo que no olvidemos. Está llamado a ascender. Ahí ahora la clavó Ciudad Real al huequecito donde no llegaba. Ay, qué pena. Bueno, Pedro ha querido hacerlo por la vía rápida y no es así. Sí, ya para ellas, todo el mundo quiere ver los goles, ver que el tiempo pasa rápido. Son cinco, Chano ya, 18-23. Vamos a ver. Sí, la verdad que el partido se ha puesto muy difícil. Sí, se ha puesto complicado. Muy difícil. Tiene que ser que hay una reacción. Alejandro, que lógicamente lo está viendo y por eso está haciendo también ahí sus cambios, o al menos situando tácticamente a sus jugadores. Pero ellos desde... ¡Para que sí! ¡Ah, buena, buena, buena! Muy buena, Chicón. Julián para Hansa. Muy bien. Busca Julián. Se le fue por poco. Qué pena, qué pena. Ver con portero ha visto el contraataque, pero dice que ha sacado un contraataque. Con un portero veterano y es listo. ¿Cómo voy a sacar un contraataque? Si vamos ganando de cuatro o de cinco. Eso, efectivamente, es lo que te... Es que esto es lo que te da, es la veteranía y la edad. Ah, están pausando ya, que corre al reloj, corre a su favor, por lo tanto, vamos a jugar y a agotar todos los segundos, está claro. Eso es lo que está haciendo ahora Ciudad Real. Parecía que Hansa podía llegar a ese balón. Finalmente, otra vez el extremo. A mí ha caído antes, que ha hecho un amago en el aire y todo, vamos. El extremo. Están jugando muy bien los extremos ahora, Chano. Sí, sí, los extremos son muy peligrosos, los de ellos. Hansa buscando a Julián, buena defensa de Ciudad Real. Están defendiendo muy fuerte ahora. Muy fuerte, ha puesto a los dos pivotes en el centro. Y bueno, por abajo. Mario a lo suyo. Mario con su muñequita, gesto y abajo. No llegó el portero, muy bien Mario. Mario a lo suyo. Mario Ceballos, que se está también echando su equipo a las espaldas. Los últimos cuatro goles la ha metido por el mismo sitio. El portero, yo si fuera portero, por lo menos me tiraría allí, por si acaso. Nada, pero tiene un repertorio, Mario. De una calidad el balón, no lo ve el portero hasta que está dentro. Ahí pedía Algeciras el balón, pero no, se lo dan a Ciudad Real. Sigue siendo del equipo visitante. Últimos cuatro minutos. ¡Ay, qué pena! ¡Qué mala suerte! Sí, porque fue con el cuerpo. Fue con el cuerpo, entró. ¡Y qué pena! Pérdida. Y yo creo que esta sí es un poco la... ¡Ah, bueno, no ha entrado! Han fallado ellos. Pero esa pérdida, y si hubiera sido gol, hubiera puesto la puntilla. Sí, hubiera sido puntilla. La verdad que... A ver en esta. ...para Hamsa, para Julián. Se lo pensó. Yo creo que no encontró, estaba en el aire, pero no encontraba el hueco. No ha querido tirar como ha fallado antes. Ha querido buscar el pivote y saquea un medio. Tiene que tirar, tiene que tirar, claro. Tiene un brazo, un lategazo que... Y aunque falle, tiene que tirar ya, cuando es esta opción. Tenemos que buscar gol. Le faltaba un poco de confianza, pero la... Lo intentó y la marcó. 20-24, el partido estaba abierto, sinceramente. Si podemos robar este balón o que falle... Pasarían cosas, sí, sí. Es difícil, porque la verdad que es muy difícil. Para ser realista es muy difícil. Ahora aprieta al público. Es pasivo ya. Aprieta al público. Pero ellos en última opción, agotaron todos los segundos. Y marcaron. 20-25. Juega. Mario. Sobre Hansa. A punto de perder. Hansa. Hombre. Era... Y ahora arriba Mario. Tienen que jugársela, tienen que tirar. Tienen que tirar. Se la tienen que jugar. Y la verdad que el Mario tiene un buen día de tiro. Ha metido casi todo lo que ha tirado. Excepto en esta, casi todo ha entrado. Ahora se desesperaba, como es normal Mario, sabía de la importancia de ese gol, que no ha entrado, con una diferencia de cinco. Ya digo, la oficina le ha jugado de tuba a tuba a Ciudad Real. Que en el minuto 20 consiguió despegarse. Otra vez el extremo. Gol. Al final... Al final... Dos minutos. Dos minutos. Muy bien Alejandro, muy bien Alejandro, muy bien Alejandro. Ha quitado a Mario, se ve un poco nervioso, ahí discutiendo, y le ha quitado muy bien. Muy listo. Sí, cuando está caliente el jugador lo mejor es apartarlo un poco. Ya no vale para nada lo que lo puede sancionar para otro partido, que ya este partido no vale para nada. Sinceramente se le ha complicado tanto que lleva seis de diferencia a dos minutos. Este partido está perdido ya, así que... Ha tenido vida, pero finalmente no... Hay que sacar las cosas positivas, hemos hecho un gran partido, un gran partido. Sí, además el Arceciras, bueno, ha demostrado eso, que tiene una mejoría tremenda, que no es casualidad los resultados. Buena, muy buena Julián. Muy buen gol. Y comentaba yo que no es casualidad, ¿no? Las dos victorias seguidas aquí en Arceciras, más luego la de Pozo Blanco. El equipo lleva una buena temporada para que nos vamos a engañar. Tiene que ir haciéndose el bloque. No, es que cada partido va mejorando, se puede ganar, se puede perder, pero lo importante es que cada partido va mejorando, va mejorando, siempre juega mejor. Otra vez el extremo, que está haciendo sangría desde ahí, ¿eh? Está ahí, no está haciendo mucho daño este extremo. En el segundo tiempo, el extremo derecho no ha hecho mucho daño, el once. Raúl Blanco, ese jugador lo ha hecho muy bien. Ha hecho mucho daño, en este segundo tiempo, por ahí... Ha marcado seis goles, por lo menos, ¿eh? Y además ha seguido, me parece. Bueno, pues ya estamos en los últimos segundos, 30 segundos, Chano para que termine esto, va a acabar en torno a 21-27, ahora veremos si el gol entra. Te quedas con lo positivo, ¿no? Con el buen juego de las oficinas y que hasta el final ha tenido vida, solo que pequeños detalles ha perdido, ¿no? Bueno, felicidad a Alejandro y al equipo, porque el equipo está creciendo, que es lo que pedíamos, que es un buen equipo y que está creciendo y cada vez juega mejor. Y esto es lo importante, y cuando tú juegas así de bien, pues llegan los resultados. Hoy al final hemos tenido mala suerte, al final, los últimos diez minutos es lo que nos ha sobrado. Pero vamos, nos vamos muy contentos, porque Argentina ha dado una imagen increíble de equipo de arriba. Pues sí, felicitarlos, aunque hayan cosechado una derrota por seis golos de diferencia, 21-27, ahí se están saludando los jugadores. Chano, como siempre, ha sido un placer, una maravilla, hemos estado ahí hasta el final, ¿no? Queriendo, pero bueno, ha sido un quiero y no puedo, el deporte es así. Ya hasta la próxima semana. Esperemos que la próxima nos lleve una alegría y seguro que va a ser, seguro que la próxima nos vamos a llevar una alegría. Y viviéndolo aquí, que la verdad que es bonito y es diferente. Un placer como siempre. Chano, gracias a Sebastián García, gracias a este hombre que siempre le pone los comentarios, la calidad y la experiencia. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima jornada que juega Algeciras aquí en casa. Hoy derrota ante Ciudad Real, pero nos quedamos con lo positivo. Va mejorando el equipo y poco a poco muestra una mejor imagen. Nos marchamos, que pasen una buena semana. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.